Vamos a avanzar a ver qué tal, si no me caigo yo, bueno está bastante, uy uy uy, da un poco de miedo, pero no hay que mirar abajo dice, el chiste es no mirar abajo, bueno ahora vamos a, vamos a ir. Gateando aquí, cuidado, ya logré cruzar señores, ay me dio bastante, bastante miedo, pues porque ustedes ya saben que yo soy muy miedoso, pero si vale la pena esa vista, miren.